Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experion.es. Creo que todos conocemos de sobra los efectos saludables, que para nuestro cuerpo tiene consumir Coca-Cola, otra bebida azucarada todos los días. Pero a continuación le queremos dar un enfoque financiero a este tema. Quédate con nosotros hasta el final porque esto es una historia real. Comenzamos. Luis es un típico joven de 15 años. Tiene distintos gustos, aficiones y hábitos que le hacen sentirse feliz. Uno de los mayores gustos que tiene Luis es el consumo diario de Coca-Cola. Para él esta bebida es como una adicción, es el complemento ideal de todas sus comidas. Él dice que podría tomar únicamente Coca-Cola durante todo el día y que nunca se hartaría. Le encanta esa sensación cuando el líquido pasa por su garganta y siente esas burbujas explotar. Este gusto que tiene Luis por la Coca-Cola la trae de sus padres y de sus abuelos. Ellos siempre tienen Coca-Cola helada en la nevera y casi siempre se sirve en todas las comidas. Incluso cuando van a un restaurante, en lugar de acompañar con vino o con cerveza, casi siempre piden Coca-Cola. La rutina diaria de Luis con la Coca-Cola comienza en el recreo del colegio. Recordemos que tiene 15 años. Compra una lata de Coca-Cola en la tienda del colegio por $1.70 a las 10 de la mañana. Luis vuelve y compra otra Coca-Cola a la salida del colegio a las 3 de la tarde en la tienda de la esquina, también por $1.70. Por la noche, después de jugar al fútbol con los amigos, vuelve y disfruta de otra Coca-Cola. Este es su mayor hábito de consumo durante la semana. Afortunadamente la Coca-Cola no es cara y sus padres le dan una cantidad de dinero semanal para sus gastos. Los fines de semana, Luis también consume entre 2 y 3 latas de Coca-Cola por día. Luis mantiene este hábito durante toda la secundaria y durante toda la universidad. Consume entre 2 y 3 latas de Coca-Cola por día. Cuando entró a trabajar hizo exactamente lo mismo, ya que en la empresa tienen una máquina dispensadora de bebidas refrescantes que le facilita la vida. El hecho es que Luis mantiene entre comillas este saludable hábito durante toda su vida, hasta supongamos los 80 años. Y más allá de los temas de salud u obesidad, quiero que hagamos los siguientes cálculos. Una lata de Coca-Cola cuesta $1.70 y él consume en promedio 3 por día, pero supongamos que son solo 2 Coca-Colas por día. Así que Luis, gasta diariamente en Coca-Cola $3.40. 3 dólares con 40 centavos multiplicados por 30 es igual a 102 dólares solamente en Coca-Cola por mes. Multipliquemos entonces por 12 y serán $1.224 gastados en Coca-Cola por cada año. Y ahora multipliquemos por el número de años durante los cuales Luis mantiene el consumo. En este ejemplo, desde los 15 años y hasta los 80 años. Es decir, durante 65 años. Por lo tanto, son 65 años de consumo rutinario de Coca-Cola. Tenemos entonces $1.224 dólares por año. Multiplicado por 65 años de consumo y tenemos un total de $79.560 dólares gastados únicamente en Coca-Cola durante toda su vida. Pongamos a este tema un poco de picante. Y supongamos que Luis desde el principio tiene la oportunidad de invertir su dinero al 2% anual, no al 10, al 15 o al 20% anual, como podría serlo si tuviera educación financiera. Si Luis puede obtener un rendimiento anual por su dinero, del 2%, entonces ese 2% será su costo de oportunidad. Costo de oportunidad es lo que dejamos de ganar por consumir en este caso Coca-Cola. Así que supongamos que Luis cambiará el consumo de Coca-Cola por, por ejemplo, agua. Y puede ahorrar 102 dólares por mes. Aplicando la fórmula de valor futuro de matemáticas financieras, Luis habría acumulado desde los 15 y hasta los 80 años la cantidad de $163.118 dólares. Ni hablar si se hubiese educado financieramente y aprende a hacer que el dinero trabaje más duro que él y por su educación financiera obtiene, por ejemplo, un rendimiento del 10% anual, un número nada exagerado. Obteniendo un rendimiento del 10% anual por su dinero, habría acumulado desde los 15 y hasta los 80 años la cantidad de $7.912.000 dólares. Esto ocurriría si dejase de consumir 2 Coca-Colas al día, que a veces son 3. Pero digamos que Luis merece darse gusto de por lo menos una Coca-Cola al día y sacrifica la otra para poder ahorrar. Así tomando solo una Coca-Cola por día y ahorrando lo de la otra Coca-Cola, con un rendimiento anual del 10%, habría acumulado a los 80 años la cantidad de $3.956.371 dólares. Solo por dejarse de tomar una Coca-Cola al día. Luis termina sus días siendo rico. El análisis financiero que acabamos de realizar acerca del consumo rutinario de la Coca-Cola es aplicable, es extrapolable a cualquier otro gasto hormiga. Por ejemplo, tomar el auto en lugar del transporte público, fumar cigarrillos todos los días, irse de copas o tomar cerveza varias veces por semana, tomar el café todos los días en el Starbucks o comer en restaurantes varias veces al mes. Todos esos son gastos hormiga. Recuerda que los gastos hormiga son gastos imperceptibles, incluso costos ocultos, que son acumulativos y que se llegan a convertir en un gran obstáculo hacia tu prosperidad financiera, hacia el estilo de vida que quieres llegar a tener. Recuerda que para prosperar financieramente, tenemos que desacomodarnos ahora para acomodarnos después. Y desacomodarnos ahora implica decir adiós a los gastos hormiga. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading o con el emprendimiento, por favor déjalo en los comentarios. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción. Me despido, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo.